Llegamos, llegamos, llegamos chiquillo Vamos parando el pinón, que ahora le vamos a contar Varias adivinancias que me quito, van a adivinar Vamos parando el pinón, que ahora le vamos a contar Varias adivinancias que me quito, van a adivinar Yo tengo un animalito, que es una cosita rara Me gusta la carne cruda, no tiene pata y se para Yo tengo un animalito, que es una cosita rara Me gusta la carne cruda, no tiene pata y se para Ese animalito no se cansa de jugar Se gacha por un ladito y se vuelve a enerezar Ese animalito no se cansa de jugar Se gacha por un ladito y se vuelve a enerezar Como dice, como suena Y lo baila, lo baila, lo baila la chiquilla De Concepción viejito y de Penco también Al ritmo, al ritmo, al ritmo y al sabor De tu grupo amigo Los rancheros de Penco pariente Vacila, vacila, vacila Y cuidado con ese animalito Yo tengo un animalito, que se parece al lagarto Cuando mira a la chiquilla, se agacha y pega un salto Yo tengo un animalito, que se parece al lagarto Cuando mira a la chiquilla, se agacha y pega un salto Ese animalito no se cansa de jugar Se gacha por un ladito y se vuelve a enerezar Ese animalito no se cansa de jugar Se gacha por un ladito y se vuelve a enerezar Y para que no bailes mi gallito, valiente Toda mi gente De Buda, Pichato, Tomé Y todo Chile, valiente Y las palmas, palmas, arriba las palmitas, arriba las palmitas Chiquitas, 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 chiquitas Yo tengo un animalito, que es muy parecido al jote De la cabeza pelada y un anillo en el cobote Yo tengo un animalito, que es muy parecido al jote De la cabeza pelada y un anillo en el cobote Ese animalito no se cansa de jugar Se gacha por un ladito y se vuelve a enerezar Ese animalito no se cansa de jugar Se gacha por un ladito y se vuelve a enerezar Y nos vamos, nos vamos, chiquillos Yo siempre agradeciendo A toda nuestra gente que nos apoya, primo Grupo Amigos Los rancheros de Ben Corjito Somos Manuel, Javier, Adán y Gonzalito Como suena, como suena Como dice Aya, ayo Aya, ayo Aya, ayo Gracias por ver el video.